A escuchar completamente esta entrevista con CNN, no sé, bueno, sí, ahí se veía claramente que era Elizabeth Pérez la que le hizo la entrevista a Bolillo. Lo que nos queda en la duda, hay que preguntarle al jefe de prensa de la Federación, Adán de Gracia, si fue en Panamá, si fue en Miami, si fue en Nueva York. Esta entrevista, ¿qué información maneja usted, Santos Cano? No, no, no manejo información al respecto sobre esta entrevista. Señor Ruta Silva. Tampoco, tampoco. Habría que preguntarle. ¿Habría que desayuno hoy en CNN? Sí, me verás, sí. Usualmente Adán nos adelanta, pero no, no. ¿Ustedes manejaban? No, no, no. Bueno, si ustedes que están metidos en las redes, todos. Vamos a escuchar completa la entrevista de Hernán Darío de Bolillo Gómez, el profesor, y Elizabeth Pérez de CNN, una entrevista en la cual el profe habla de que si nos llevara a un mundial, le gustaría que le pusieran una estatua acá en Panamá. Vamos a escucharle y luego vamos a hablar sobre lo que dice el profe. Hablemos ahora de su presente, que es con Panamá. ¿Cómo ve las próximas eliminatorias mundialistas? Nunca, nunca he visto una eliminatoria fácil para nadie. Es el compromiso más difícil, más duro que puede vivir un técnico, que puede vivir un futbolista, que puede vivir un directivo. Es el desgaste más grande. Un partido de eliminatoria para un técnico lo deja de cama por ahí un mes hasta el otro partido. Es el desgaste más grande del cansancio mental. Es el autoestima y es el orgullo del país. Entonces, ahí sí que, que hablen que somos vagos los técnicos de selecciones. Pero métase en un técnico de selección a ver cuánto tiene que trabajar mentalmente, cuánto tiene que ser rápido como seleccionador, cuántas veces tiene que tomar decisiones rápidas, cuántas veces se puede equivocar, cuántas veces presenta un examen sin estudiar, es bastante complicado. Pero estoy, ya son, ya son, está en mi como sexta eliminatoria. Tres con Colombia, uno con Ecuador, cuatro. Y esta es la quinta. Entonces, hay una que empecé con Ecuador, más o menos seis. Pero no es fácil, es muy difícil, más nosotros que somos en Panamá, el fútbol más joven que hay. Entonces, está bien complicada, ha crecido todo el mundo, los equipos del Caribe, ha crecido Panamá. Entonces, va a ser bien difícil. Bien difícil, es un compromiso grande, pero estamos uniéndonos. Estamos uniendo el país, estamos uniendo el país para que seamos todos, no solo bolillos, los directivos, los jugadores, no. Venga, que vamos a ganar todos o vamos a perder todos, pero unidos. La selección unia el país, como fue en Ecuador. Después de esta fecha de eliminatorias va a venir la Copa América. Ya se conocen los grupos. ¿Cómo se ve Panamá en este grupo? Muy contento. Porque Panamá siempre ha querido estar en los grandes eventos y enfrentar a los grandes. ¿A eso quería? Bueno, ahí está. Los dos más grandes en el momento, ¿no? Sin menospreciar ahora, sí, lógicamente. Pero el nivel actual de Argentina y Chile fueron los finalistas de la Copa América pasada. considerados grandes en el mundo, de los mejores del mundo. Argentina jugó la final de Brasil. ¿Eso queríamos? Venga, pues, ahí estamos. Entonces la gente debe estar contenta. Yo siento que los jugadores panameños deben estar felices. Les encanta jugar con los grandes, porque es un orgullo, ¿no? Un orgullo, por ejemplo, enfrentar a Messi. Que para mí Messi es como mi descanso. Messi es un descanso para mí. Entonces es un orgullo. Yo una vez, en el último, en el último Copa América, que dirigí Colombia, nos tocó jugar a Argentina, Colombia. Y yo hice un trabajo y puse una persona, le dije, referéncieme a Messi. No lo marque hombre a hombre, referéncielo. Pero le vamos a pedir un favor. No le pegué, no le di una patada. No le pegué. La figura de la cancha fue ese señor. Carlos Sánchez, jugador de Colombia. ¿Es Messi su jugador favorito en el mundo? No, no, no. Es mi descanso. Mi descanso, porque cuando me tocó jugar a Pelé, un poquito, me dio dolor cuando se retiró. Me dio dolor cuando el equipo de Johan Cruyff, que todo el mundo habla de fútbol moderno, que el fútbol moderno de ahora es el fútbol moderno de ahora. Y yo creo que eso es una gran mentira. El fútbol moderno de ahora nunca ha visto un equipo tan moderno como Holanda del 74 y el 78. Nunca. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el fútbol moderno? Entonces Johan Cruyff. Después Maradona, se retira Maradona y... Y ah, como que se me pierde cuando se retiró Michael Jordan. Ah, esos son mis personajes, que me descansan, que me relajan, porque me dicen, ¿qué hace en sus tiempos libres? Ver jugar a Pelé cuando era peladito, ver jugar a Madadona, ver jugar a Michael. Y ahora, mi hombre de descanso, mi alegría, como mi diversión, como, uy, me estoy perdiendo a Messi, como si fuera una novela. Entonces ese es mi muchacho. Más allá de lo que consiga la selección de Panamá en esta Copa América y de la clasificación al Mundial, ¿cuál va a ser su legado en la selección panameña? Mi legado. Yo quiero salir de Panamá como salí de Ecuador. Yo me encuentro con un ecuatoriano, siento algo en el corazón. Con los ecuatorianos siento algo en el corazón, como si fueran colombianos. Yo soy muy colombiano, quiero mucho la selección Colombia. Y quiero salir de Panamá. Yo quiero clasificar al Mundial y que me hagan una estatua. ¿Y dónde? Ah, yo no sé, yo voy a hablar dónde es la parte más importante. Y si no, sí. Pero sí quiero, quiero hacer historia, quiero hacer gloria. Yo he rechazado posibilidad de ir a dirigir a otras partes. Sí, y económicamente, no, yo quiero la gloria, yo quiero hacer historia en Panamá. ¿Qué es lo más bonito que le han dicho en la calle? Qué ojos tan lindos. Y a nivel futbolístico. La gente en Panamá ha sido, en Ecuador, espectacular. Pero la gente en Panamá es otro tipo de gente. La gente en Panamá a veces es seria, es seca. Y una vez me dice un tipo, ¡eh, bolillo! Y yo soy medio, pasa. Dios te bendiga. Entonces, Panamá dice, me da mucha confianza. Usted que ha estado como jugador, como entrenador muy exitoso, como seleccionador. Como periodista, ¿no? Como periodista y comentarista de Mundiales y de Copa América, por supuesto. ¿Qué le queda por hacer? ¿En qué se ve después que se retire del fútbol? ¿O nunca se va a retirar? Yo creo que no. Algo va a ser en el fútbol. Me gusta ser directivo después, cuando ya no tenga alientos, pues, cuando ya esté de la edad de Ramón Cardol. Me gusta ser directivo. Hay cosas que, hay una cosa que me pareció tan bonita, que fue nombrado el mejor técnico de CONCACAF. Y si usted viera lo que yo he disfrutado de eso. No, te digo que para mí eso ha sido como que me hubieran nombrado, esos nombramientos he disfrutado. Y digo, bueno, a estas alturas, después de haber luchado, tanto problema. Yo tengo un padre, que es el padre Lineros. Y escribo un libro que se llama El Man Está Vivo. Yo lo leo hace muchos años. Y justo un día él estaba hablando de mí y dijo que me felicitaba porque había tenido ese problema y me había levantado. Y justo al tiempo me viene ese premio. Entonces me dice, bueno, este va a ser un año donde yo estoy con Dios. Yo siempre he estado con Dios, soy muy creyente. Entonces, este es un año donde Dios me dio la oportunidad de caer. Me dio la oportunidad de caer. Pero me ha dado la oportunidad de levantar. Sí, que eso es bien importante. Cuando caí y me levanté, es decir, bueno, tengo cuero para luchar duro y poder seguir trabajando en Panamá. Bueno, pues muchísima suerte con esta selección panameña en los próximos compromisos que van a tener. Y por supuesto, yo sé que es su corazón también con Colombia. Muchas gracias. Bueno, a vos. Muchas gracias también. Un gusto. Bueno, era otra faceta del profe. Por supuesto, él difícilmente habría visto un país tan bonito como este. Pero sin embargo, después, cuando se va, se lleva medio millón de dólares. El cantante de... Él en el concierto toca con la camiseta de la selección. Esa es la clásica. Dijo eso, o interpreté yo eso. Lo de la estatua. Mira, yo hice un comentario hace un tiempo en radio, en The Fútbol. Y hablábamos justo recién cuando Bolillo llegó. Y yo le decía a Pedro Blasco que si Bolillo no clasificaba, yo bajaba con uñas de Balboa y subía a Bolillo. Bueno, hoy viendo la entrevista a Bolillo, él dice que quisiera que le hicieran una estatua. Lo feo es que él lo diga. Pero yo le doy mi voto a Bolillo, si él no clasifica al Mundial, que le hagan una estatua. Y como decían los compañeros aquí, que hay que hacerle una estatua a los jugadores también. Pero en términos generales, a Bolillo yo doy mi voto para que le hagan una estatua. Si no clasifica, si no clasifica, bajamos algunos de estos procedes que están de la historia, no sé, que vayan al que le dé la gana, pero que lo hagan. Evidentemente la estatua tiene que estar aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Que es donde más población hay, donde los visitantes puedan disfrutar, tocan o disfrutar de lo que estoy diciendo. Pero bueno, digo otra cosa ahí que entre tantas cosas, quisiera verlo sonriente cuando hace la conferencia de prensa, los medios de comunicación en Panamá. Claro. Así, alegre, chistoso, agradable y no enojado, bravo por cada una de las preguntas. Después los demás, que le hagan su estatua así no clasifican, para mí, ¿no? Señor Alexander da Silva. Sí, es que está claro que este es parte del personaje, ¿no? Este es Hernán Darío Gómez y uno ve cuando yo a Guatemala digo lo mismo, si yo meto a Guatemala quiero una estatua, cuando salió de Ecuador repitió lo mismo. O sea, es parte de su personaje, fue una entrevista a CN, yo le entiendo, es parte de todo esto de vender país, de venderse, de soy Hernán Darío Gómez, Panamá, qué lindo, lágrimas, yo lo entiendo, ¿no? Pero creo que el tema de una estatua, vamos a ver el tiempo, ojalá lo haga, pero aquí hay tantos temas de la historia deportiva en este país que creo que decir estatua, y él como extranero creo que es un poco delicado, porque nosotros somos dados de no reconocer nuestros propios atletas, y eso pasa mucho con el tema de un museo deportivo, que en el diario de la prensa hemos tratado de impulsar eso, y no hay un museo deportivo en nuestro país, entonces va para otro debate, ¿no? Porque uno va al Rommel Fernández, y ¿dónde está la estatua de Rommel? Pero que primero lo haga y después podemos llevar este debate, ¿no? Pero yo sé, siendo, sé cómo es del bolillo, y le gusta, le gusta el tema de estatua. Pero hay una empresa que no existe en Panamá, es una empresa de hacer estatuas. Porque estamos esperando la de Rommel, la de Armando en Colón, la de Saladino, la de Saladino, esperamos estar esperando la estatua de alguna otra gloria, Mariano Rivera, una de Durán, la de Durán es que me cuesta ver si es el Cholo o no. O sea, aquí es lo que no hay una empresa de estatuas. Lo que pasa es que no somos un país, creo que va con el comentario de Isidales, no somos un país de hacer ese tipo de reconocimiento. O sea, tú hoy día, tú te encuentras a Irvin Saladino en la calle y... Pasa normal, no pasa absolutamente nada, no hay una emoción, no hay un frenesí por ver una gloria deportiva latinoamericana, no solamente de aquí de Panamá. Entonces, el panameño es como muy escéptico a eso. Yo me quedo con que él quiere ser un dirigente como Ramón Cardoce. Mira, Ramón bien presente, hasta en CNN, ¿no? Vaya mercadeo. Me quedé con esa frase. ¿Te gustó? ¿Te gustó el...? No, y de la edad, cuando tenga la edad de Ramón Cardoce, ¿qué edad se llevan? Yo creo que Ramón es menor. Ahí lo digo en broma, porque yo creo que Ramón puede ser hasta menor que... Yo creo que Ramón puede ser menor. Otra vez, las cosas, la misma estatua de Julio. No esperemos que Julio César de Livaldez muera para hacerle todos los homenajes a Julio. De verdad, Julio está en pie, está jugando en Málaga, un partido de veteranos, pero lo que hizo Julio César de Livaldez en Europa, no... Que lo haga un panameño ahorita. Es difícil. Muy difícil. Pero si Roberto Durán, que es Roberto Durán, ¿tú tienes memoria de cuándo se inauguró la estatua que está en mi Argentina? Hay gente que ni sabe que existe en mi Argentina. Exactamente. O sea, no se hizo como algo nacional, no se hizo un labuya que tenía que hacerse. Es más, tú me preguntas a mí ahorita mismo, el día o el año cuando se inauguró o se puso esa estatua ahí, yo ahorita mismo vagamente no recuerdo. Nadie va a la estatua de Durán a tomar esa foto. Es más, tú pasas por ahí y ni la ves. Y la colocaron en un sitio donde... En un sitio donde es muy difícil. En Viargentina y al final que no lo... No, lo que se hagan hacer cerca de su casa. Pero lo que hablabas un poco también del tema de la estatua, ni en el Roberto Durán hay una estatua de él. Por lo menos hagan en la cinta costera para que el turista a la vez bajo uno y le diga, voy a quitar la estatua de Durán, ve. Voy a dar foto con Durán. Pero la gente no agarra un taxi para tirarse a Viargentina. A Viargentina, usted que viene de otro país, otra cultura, donde se le hacen una estatua a Riquelme en la Bombonera. A Grondona. No, pero es que también yo creo que pasa por cómo te quieras vender. Cuando tú vas manejando por la autopista, cruza el puente, tú podrías llegar y que bueno, llegas a la gran chorrera, la tierra de Mariano Rivera. Y tienes un museo de la fama con todo lo que ganó los Yankees. Un pequeño museo de él. Yo creo que ese sería un atractivo turístico para Panamá. Tú llegas al aeropuerto de Tucumán y te digan, bienvenido a la tierra de Roberto Durán. Bien. Me gustaría llegar al estadio en Colón y encontrar, cuando vengo ya saliendo del corredor, de la autopista, perdón, encontrarte bienvenido a la tierra de Saladín o llegar a Armando de Livaldés y que sea estadio hermano de Livaldés y que tengas una estatua de los tres, sin desmeritada a ninguno. Yo creo que es como lo quieras vender. Que Pedregal sea la tierra del Tauro, por darte un ejemplo y tengas al difunto Miguel. Una estatua de Pigo te me está diciendo. También, también. ¿Por qué no? Pedregal. Una estatua de León Pujol hizo Tejada, por lo menos ahí. No, ahí está un busto. Ahí está un busto. Pero la estatua de León Pujol. Pero los primeros campeones de NAPROF, que se los recuerdo, los primeros que jugaron. Porque nosotros hoy, pues ahí se menosprecia la LPF porque yo creo que es un fútbol que tiene 25 años. Cuando esto tenga 100 años va a ser otra cosa y las cosas van a tener otro valor. Pero creo que, yendo específico a lo de Bolívar, yo creo que la entrevista daba para otro tipo de cosas. No era una entrevista apuntando a lo deportivo o al presidente futbolístico de Panamá. Y concuerdo totalmente con Percival porque yo creo que si tú discriminas la prensa nacional de la prensa extranjera y no le das el mismo trato, al final, por más que cuando las cosas te salen bien, sí, sí, lo que diga la prensa me resbala. Pero cuando las cosas van mal y la prensa te viene a pegar. Venimos para mí de un proceso que para mí era bueno y la presión de la prensa para mí fue factor en que haya una no continuidad. Bueno, gracias por participar usted con este hashtag, Estatua Bolillo, donde usted opina, en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Es un debate que pudiera ser insano, decir a una Estatua Bolillo, pero nos quedamos con las palabras del propio. No, Ronnie, lo que pasa es que hay que magnificar el hecho de clasificar a un mundial. Si Panamá se clasifica al mundial, no solamente vas a sitiar el nombre de Panamá a nivel mundial, sino que vas a comenzar a abrir el mercado de futbolistas. Ya estas ligas importantes de Europa se van a comenzar a fijar mucho más fácil en los panameños. Pero la estatua de Gary Stempel o la calle de Gary Stempel, ¿en qué parte de la ciudad de Irving Salerno está también? Gary Stempel es que nos llegó al primer mundial sub-20, ¿no? En el 2003. ¿Y dónde está la calle Gary Stempel? O la salita, o sea, la puerta Gary Stempel. ¿Y usted está la federación y algo diga Gary Stempel? ¿Tampoco? Entonces, el profesor Bolillo, tal vez, en otros países, que sí lo hacen, estoy hablando de la bombonera y una estatua de Gary Gelman. En otros países, o en Estados Unidos, campeones en estatua, te ponen estatua afuera en todos los estadios. Sin nombre de la calle. En la calle, la estatua, la calle de Mariano Rivera en Nueva York, en Manhattan. Acá somos los más malos haciendo este tipo de homenajes. Mira, con el simple hecho de jugar los tres primeros partidos de la primera ronda de un mundial, ya te trae, aunque pierdas los tres partidos, regresas como con 14, 15 millones de dólares. Sí, lo que pasa es que hay que reflejar lo que es la selección. Yo siempre, yo, he comparado al técnico de cualquier selección con el presidente de un país. Lo es. Así es. Eso es, el técnico de la selección es tan popular, o más popular, que el presidente de un país, porque el presidente de un país tiene un sector que lo adversa, y puede ser su oposición, ¿no? Pero en cuanto al técnico de la selección, que también va a encontrar algunos detractores, es el alma de un país. O sea, hay una, yo no estoy diciendo que... Es muy fácil, Percival. Hacemos el ejercicio ahorita mismo en Twitter. Que me mencionan el presidente de Paraguay, y el técnico de la selección de Paraguay. Y todos aquí sabemos rápidamente que es el técnico de la selección de Paraguay. Pero aunque, dígame usted en casa, ¿quién es el presidente de Paraguay? Así es el ejemplo de simple de Percival. Es más, ¿quién es el primer ministro de Curacao? ¿Usted recuerda quién fue el que dirigió a Curacao en la eliminatoria? Muy fácil, es muy sencillo. Le llega más rápido una figura deportiva a la niñez, a la juventud, un presidente. Tenemos que hacer la pausa, ahí vemos algunos comentarios en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Siga comentando con el hashtag, la etiqueta Estatua Bolillo, que más adelante vamos a seguir leyendo algunos de sus comentarios en vivo. Vamos a hacer la pausa, la segunda pausa en el marcador. Tenemos que comenzar a depurar la primera fecha, la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Cableonda. A depurar esta décima jornada con resultados que pueden ser sorpresivos para otro era lo elemental. Que ganara Cherequí, que ganara el Aragonido. Todo esto luego de la pausa acá en el marcador.